¡Hey! ¿Qué más pues? Bueno muchachos, antes de empezar del todo el video, me encantaría pedirles disculpas porque la semana pasada no monté ninguno Aun cuando había prometido que iba a continuar con los buses Aun cuando les había prometido que iba a continuar subiendo videos normalmente La semana pasada no les subí ningún video y me disculpo por eso Así que el día de hoy les traigo una canción Muchas personas me la han estado pidiendo desde que la canté en un evento Obviamente no la tengo guardada en el canal, entonces me la han estado pidiendo Para que sea mucho más sencillo para ellos escucharla cada vez que la quieran escuchar Ya que la letra personalmente a mí me gustó mucho y parece que a ellos también les encantó bastante la letra Esta canción se llama Cosecha y Siembra Voy a hacer una pequeña cosa con esta canción Se las voy a grabar pero esta canción yo la había hecho en compañía de una amiga Yo le había hecho el coro para que Bueno sí, esta canción la había compuesto Un momento Sí, como les dije Está haciendo mucho frío Está muy de la mañana Va a pasar un bus Bueno sí, como les iba diciendo Esta canción la Estoy todo perdido Esta canción la compuse ya hace un tiempito Y realicé un coro para una compañera Así que me hubiera gustado poderles compartir esta canción con ella Pero es muy difícil Pues es muy difícil hacer eso Es muy difícil Es difícil Así que les voy a grabar la canción toda completa con mi voz Incluyendo obviamente el coro también con mi voz En esta toma O sea, van a ver el video de hoy Todo hecho por mí Y voy a ver si esta semana me consigo el video en el cual nos grabaron Mientras estábamos haciendo la presentación Que fue una presentación sencilla Pero... Bueno, no importa Mientras estábamos haciendo la presentación Para compartírselos a ustedes Entonces, ya saben Hoy les tengo esta canción Y... Ay, juegan Ay, no me quiero quedar sin mostrarles lo que vi No me quiero quedar sin... Ah, les voy a mostrar algo No mentir Bueno, estamos muy de madrugada Y este es el cielo que se ve desde mi casa En Medellín Hoy es sábado Uuuu Está haciendo frío Estamos literalmente en las nubes Bueno, creo que esa vista ya la habrán visto En uno que otro video de... En uno que otro video que tengo yo por ahí escondido De más que ya vieron esa vista Bueno, no siendo más Ya les compartí todo No me olviden No Bueno, ya saben Esta semana De pronto les estaré montando el video En el cual tuvimos la presentación Así que... Bueno, atentos a este otro video Para que vean cómo salía el coro El coro salió un poquito mejor No sé Es a mi respecto Bien, no siendo más Si les encanta la canción Si les encanta el video Les agradecería enormemente Que me colaboraran con un like Que compartieran este video Y que se suscribieran Para que continúen viendo Este tipo de material Ya saben Cada ocho días Voy a intentar ser lo más fiel posible Por lo menos este último mes Que ya está que se nos va el año Ah, y también Si tienen algún comentario No duden en ponerlo Así que nos estamos viendo Ya saben que todo esto Es una gran motivación para mí Bla, 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 bla Y... Bien Vos... Haciendo un conteo Por tantos caminos Por tantos paisajes Y tantos senderos Pude ver mi vida Ilustrada en la tierra Dibujando y labrando Mis sentimientos Recibiendo semillas De duda De odio Y descaro Esperando alegría Cosechando con expectativa El mañana me dio Lo que ayer impartía Y es lógico Y lo entiendo Siempre todo lo malo De mis momentos Mi vida se atormentaba Con el viento Pues mis ocas Reflejaban mi lamento Y aunque el alcohol De mi ser quiso crecer En medio de rocas Y espinas Pude renacer Gracias a la vid Que me ha hecho su vástago Gracias a Cristo Que me ha dado su poder Es tu semilla Déjala crecer Con la fuente Que rescató este mundo No te separes No te dejes convencer Pues todos están esperando Tu fruto Lo que tú siembras Se sosegarás Lo que esperas Verás Así lo entenderás La paciencia Si es buena para la raíz La bendición cae a su tiempo Dulce cual regaliz Aprendo a vivir Sintiendo esperanza El tiempo danza Y el reino de Dios No es ninguna balanza Si acercas Y escuchas Alabanza Tú preocúpate por la verdad Solo muestra tu amor Y recoge hermandad Cuida el brote Con luz de la cruz El calor de Jesús Y sus aguas de paz No, no dejes que plagas Te venzan O que roben tu semilla No permitas que piedras Produzcan vergüenza O tu lanza Se rompa con las pesadillas Solo abona tu tierra Cuida tu don Y que el lugar Donde caiga el simiente Sea suave de carne Que escuche la voz De Dios fuertemente Y latente Es tu semilla Déjala crecer Con la fuente Que rescató este mundo No te separes No te dejes convencer Pues todos están esperando Tu fruto Lo que tú siembras Se sosegarás Lo que esperas Verás Así lo entenderás La paciencia Es buena Para la raíz La bendición Cae a su tiempo Dulce Cual regalés Y fue Cristo Quien puso Palabra de amor La semilla Tuvo que morir En pasión Para dar vida Al pampano De salvación Yo Yo lo creo Lo veo Y espero Que aquello Que Dios pone En mí Siempre es nuevo Para dar y plantar Un espíritu manso Con fe Con denuedo El anhelo Del mundo Es profundo Pues la creación Aguarda a los hijos La mesa está llena Se aceptan obreros Que quieran brindar La templanza Bondad y cobijos Yo rijo mi vida Dirijo mi senda Escribiendo un mensaje De vida Tu muestra Alegría A los tuyos Con tu dulzura Y verás Energía Para dar Todo de ti Para continuar Para aceptar Al espíritu santo Ya no temeré No me verán caer Mi fruto será algo Más que mi canto Algo más que mi canto Algo más que mi canto Nadie notó eso Nadie notó eso Nadie notó eso